Hoy estamos repletos de sonrisas, de esa expectativa que se genera en el rostro de los niños cuando están preparando algo, además de que ya comenzamos noviembre y además que noviembre trae esto de que ya prácticamente estamos cerrando el año, de que está culminando todo y que están algunos contentos porque dicen bueno, venimos bien con los estudios, otros un poco preocupados, pero no debe ser el caso de todos estos pequeños que nos visitan hoy, hoy son alumnos de la Escuela Dolores Aguirre de Funes, de sexto grado, y con sus docentes, con la señor Cari, con la señor Caro, que nos han pedido un espacio y nos pareció que tenemos que estar, yo siempre digo que los medios tenemos que rescatar estas actividades que desarrollan los docentes junto con los niños, con los papás, así que ahora nos van a contar de qué se trata. Caro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alejandra, buenas noches y gracias por invitarnos, venimos muy contentos, voy a contarles de la propuesta que nuevamente la Dolores Aguirre de Funes vuelve a poner a disposición del público de Villa Dolores. Vuelve a ser protagonista en teatro, ¿no? Sí, volvemos con una obra teatral y musical, como hacemos siempre, y este año la puesta en escena es El Principito. El Principito que debe ser el libro que todos leímos y volvemos a leer y no dejamos de leer por más adultos que seamos. Así es, y que quizás también cueste entender que, bueno, que fue realmente escrito para adultos, pero que los chicos lo han podido interpretar perfectamente y hemos visto adaptaciones en la película de Pixar y realmente, o sea, las conclusiones han sido hermosas, los resultados han sido hermosos. Bien, está con nosotros también Karina Baldini, otra de la docente. Cari, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, con mucho entusiasmo, ¿no? Digo, porque va cerrando el año y seguramente esta es como la gran exposición de los chicos. Exactamente. Es mucha expectativa de parte de los padres, por parte de la comunidad educativa también, porque ellos se preparan muchísimo para hacer esta obra. Seguro. No es, son niños y es una obra, no es tan complicada, pero bueno, lleva su tiempo. Seguro. Así que, bueno, estamos con todos los preparativos, los padres con la ropa, nosotros también orgullosas de ellos porque realmente son maravillosos verlos actuar, verlos bailar. Tenemos este año que van a cantar también, así que estamos muy contentos, Ale. Quiero preguntarles cómo ha sido el año, porque digo, viene en materia educativa y ya nos vamos a meter un poco en lo que es la obra en sí, la presentación que van a hacer. ¿Cómo ha sido el año para ustedes? ¿Cómo lo están viviendo? Porque están en un periodo muy especial de los chicos, es la preparación. Yo los veo tan chiquitos, ¿no? Algunos conozco, a Ulises que conozco de muy pequeño, pero digo, uno los ve tan chiquitos y casi no se los puede imaginar el año que viene en la secundaria, ¿no? Les debe pasar a los papás que están mirando acá dentro del estudio también, pero digo, ¿ustedes cómo lo viven como docentes? Porque hay toda una preparación que quizás va más allá de la currícula, ¿no? Nos encanta. Es un disfrute. Sí, por ahí son cuestiones que nos pasan, que renegamos el día a día, pero es hermoso. Este momento del año, yo más de todo que estoy en el grado, y ya es como que lo empezás a disfrutar, de que ya están terminando, entonces les decir, disfruten porque ya cuando están en la secundaria es otra cosa totalmente diferente, pero bien, a mí me encanta. La evaluación es positiva, Caro. Sí, incluso con otros colegas por ahí tenemos conversaciones y ellos nos hacen mucho hincapié de que los chicos egresados de la escuela nuestra tienen esa desinicción, esa impronta, que a veces no todos los chicos pueden manejar. Y bueno, y eso nos pone muy contentos como institución, ¿no? Saber de que, bueno, que la jornada siempre ha dado resultado, en nuestra escuela la hemos llevado siempre adelante sin problemas. Y además, nosotros hace del 2006 que estamos en la escuela, el mismo grupo que empezó en el 2006 somos los que seguimos, a pesar de que este año hubo cambios en la currícula, ¿no? Porque se incorporaron docentes de jornada extendida a nuestra institución también. A nosotros no nos pasaron la jornada extendida, pero, bueno, tenemos ese recelo de que nosotros fuimos como, digamos, como los fundadores en la escuela de esto, los pioneros. Entonces, sí, pioneros. Y entonces, bueno, como que por ahí tenemos esa cosa de que nos cuesta a veces el cambio porque se incorporó ciencias, hay otra docente más de inglés, y bueno, es un cambio, ¿no? Y bueno, pero nos vamos preparando sobre la marcha y vamos amoldándonos a la situación como pasa en todos lados, ¿no? La incorporación de la parte artística, sin duda, se ha convertido también en una situación bastante especial de adaptación, ¿no? Porque es como un poco que el chico rompe el esquema, digamos, para lo que viene después. Sí, exacto. Sí, el tema de trabajar las aulas taller, que nosotros en la jornada se trabaja aulas taller, y que gracias a Dios nuestra institución cuenta con los espacios edilicios también para poder tener estos lugares exclusivos donde nosotros desarrollamos las actividades. Entonces, eso también crea una magia diferente. Ya el chico se despoja hasta del guardapolvo en esos momentos, ya es dejar la mochila de lado y decir, estoy en otro espacio. Hemos llegado a descalzarnos, el bailar, el cantar, entonces es otro espacio. Y nosotros tenemos también esa formación de decir, es un aula taller, ya del momento en que pasa el umbral para acá, no tenemos esa cosa de estar sentados en un banco. Entonces, nos cuesta mucho que a veces... Por eso yo decía que se rompen las estructuras, ¿no? Sí, totalmente. El esquema del niño en el pupitre todo el tiempo, con la tarea en el pizarrón y nada más. Sí, totalmente. Nos parece bien porque aparte de estos tiempos, son tan cambiantes que uno necesita adaptarlos para ese mundo, ¿no? Obvio, sí. Y poder ellos también trasladar todo el aprendizaje que tienen en la jornada a también la tarea diaria en la cuestión escolar. O sea, que ellos puedan resolver problemas, conflictos, leer de otra forma, la expresividad, la designación. Obvio que todo eso los ayuda a ellos para su formación integral. Seguro. Bueno, creo que tienen ganas de hablar, de cantar, de todo, y me parece perfecto porque para eso han venido a la televisión. Bueno, esta obra del Principito, ¿cuándo se va a poner a consideración del público? Nosotros los vamos a invitar al día 28 de noviembre, a las 21 horas, en el Auditorio Municipal. Contamos con el auspicio de la Municipalidad de Villa Dolores, porque, bueno, como sabemos, estamos con una cuestión económica importante en el país, pero gracias a Dios también el apoyo de los padres ha sido incondicional, incluso de la institución también. Y bueno, y eso es muy importante también. Uno sabe de que cuenta con ese potencial humano que es indispensable. Bueno, ¿acá tenemos todos los actores o no? No. ¿Faltan? ¿Faltan actores? Faltan actores, sí. Son aproximadamente 40. 40. Son 40, sí. Pero el Principito, ¿está acá en el estudio? Sí, hay varios Principitos. Ah, hay varios Principitos. Sí, hay varios Principitos. Tenemos dos acá. Tenemos dos, pero hay varios. Hay uno que puedo suponer quién es el Principito. Mira, yo creo que no estás... ¿No estoy errada? No, no estás errada. Aparte que lo veo, tiene carita de Principito. A ver, lo voy a saludar. Caballero, tome el micrófono. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es su nombre? Soy Ulises Rojas. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, ¿así que es usted uno de los Principitos? Sí, soy uno de los Principitos, pero hay tres. Ah, bien. Bueno, ¿y le gusta la obra? Sí, me gusta la obra, me gusta el tema, me atrae. Buenísimo, buenísimo. Viste que deja como muchas enseñanzas al Principito, ¿no? Sí, al leerlo te deja enseñanzas. Bueno, muy bien. Ahí le vamos a pasar a la señorita. A ver, ahí tiene micrófono. Dígame su nombre, ¿cómo le va? Yo soy Lara Molina y, bueno, a mí me toca el papel del aviador. Sí. No, faltaron varones y que tuve que hacer yo ese papel. Bien, ¿del? El aviador. El aviador, bien, perfecto. A ver si podemos pasarle el micrófono allá por atrás. Hay otra de las niñas. Y un caballero, a ver, ¿su nombre, señorita? Me llamo Lourdes Olmedo y yo hago el papel de la conciencia. Soy como la conciencia del Principito. Soy como la persona que le va diciendo que hacer las... Yo digo las cosas que él hace, como que doy pequeñas acotaciones. Como que le dan una guía, digamos. Sí, pequeñas acotaciones al final de la obra sobre lo que está pasando. Bien, perfecto. ¿Usted, caballero? Mi nombre es Matías Toledo, soy el segundo Principito de la obra. Ah, muy bien. Y me gusta mucho la obra porque te deja como enseñanzas cada vez que el Principito va a un planeta. Bien, bien. Qué preparación tienen estos chicos, ¿eh? A ver si por delante le podemos pasar el micrófono a la otra señorita que está allá. De paso se saludan, así nos enredamos ahí. A ver, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. Mi nombre es Agostina Martínez y yo estoy en la parte de baile. En la escena hay partes que al terminar o empezar una escena empieza una coreografía. Bien, muy bien. Bueno, ahí está el caballero. A ver, ¿su nombre? Hola, yo soy Brian Vallejos y yo soy uno de los que canta como el Principito. Como el Principito. Muy bien. Y la señorita, ¿qué nos falta? Hola, soy Delfina López y yo canto y bailo. Cantando hago como si fuera La Rosa. Ajá. Y... Bueno, ¿y contento con la obra? Sí. Contento. Y están esperando ese momento de salir a actuar, ¿no? Sí. Sí, seguro, seguro. Bueno, ahí le vamos a devolver el micrófono a las señas entonces para que nos cuenten cómo va a ser esta puesta en escena, horarios, hay que pagar entrada, ¿cómo es? Cualquiera que me quiera responder. Sí. Bueno, la propuesta va a ser para el 28 de noviembre a las 9 de la noche en el... Dijimos en el auditorio. En el auditorio. Bien. Las entradas yo no sé todavía, la verdad, el costo, no sabemos. Pero no es tampoco tan caro, serán, no sé si 50 pesos. Sí, seguramente vamos a hacer como un bono contribución, por lo que explicamos siempre, que si bien no se paga un alquiler en el auditorio municipal, pero sí tenemos gastos de sonido. Claro, de iluminación, seguramente. Extra, digamos, incluso de la misma ambientación, la escenografía, bueno, hay gastos que nos lleva esta obra y, bueno, sí, sin duda alguna va a haber un bono contribución. Bien. Bueno, nosotros vamos a seguir dando difusión, por supuesto, porque nos parece sumamente interesante. Antes, yo particularmente quiero, antes de que nos vamos a despedir con una canción, señor director de los chicos, pero quiero decirles que, bueno, que me encantó tenerlos acá y que me quedo caro con las cosas que dicen los chicos, ¿no? Cómo se han metido un poco en su personaje, en el libro y cómo no va a pasar, no va a ser una obra más en la vida de ellos, ¿no? Eso está claro y eso tiene que ver mucho con el trabajo de ustedes y de los papás. Son tiempos difíciles de la educación, de todo, de la vida cotidiana, el papá y la mamá que trabajan mucho fuera de casa y que ustedes se convierten un poco también en ese sostén de la familia como docentes. Así que con haberlos escuchado realmente me quedo con las expresiones de que ha sido un año magnífico. Muchísimas gracias por recibirnos y, bueno, y desde ya los esperamos. Bueno, vamos a intentar estar allí. Sí, Caro. Hay una cosa que nosotros siempre conversamos y decimos, bueno, ahí estamos pasando todos un año difícil y nada mejor que decir, bueno, nos volquemos en la educación a poner cada uno su granito de arena con esto, ayudar un poco también a los papás porque por ahí también están desorientados con un montón de cosas que están sucediendo, sobre todo en los adolescentes, en los pre-adolescentes. Entonces, esto de trabajar en equipo, esto de revalorizar la escuela, los valores, el compañerismo, en el principito lo encontraron. Entonces, está muy bueno eso. O sea, realmente cuando uno los escucha hablar a ellos, cuando tenemos nuestras charlas, antes de los ensayos, siempre escucharlos a ellos sabemos que realmente uno aporta algo a todo eso. Seguro que sí. Y que la escuela siempre está también disponible para escuchar y para ayudarlos y acompañarlos en este proceso de crecimiento. Bueno. ¿Qué canción nos van a hacer los chicos? A ver. La canción contigo siempre del principito. Ah, muy bien. Bueno, vamos a pasar un micrófono que va a quedar atrás y el otro para ustedes acá adelante. Ah, son ellos dos. Ah, son ellos dos nada más. Ah, pensé que los chicos acompañaron. Bueno, perfecto. Cuando ustedes quieran nomás, los escuchamos. No hay temores ya en mi vida. Ah, cuánta luz yo tengo en ti. Antes me sentía sola. Ahora te tengo junto a mí. Estaré contigo siempre. Eres mi única razón. Y aunque el tiempo nos separe, tienes tú mi corazón. Eres tú mi gran amor. Tienes tú mi corazón. Duerme ya que estoy aquí, cuidando yo de ti. Y ya eres parte de mi ser. Nunca yo te dejaré. Duerme ya que estoy aquí, cuidándote a ti. Muy bien. Un aplauso. Muy bien. Un aplauso para estos dos pequeños. Muchas gracias. Gracias a las señas. Con las imágenes de estas caritas preciosas. Gracias a los papás que están ahí en parte del edificio del canal mirando. Bueno, que realmente sea lo mejor para estos niños que ya el año que viene los vamos a ver con ese guardapolvo de otro color seguramente. Cada uno emprendiendo su rumbo. Lo hemos pasado, lo hemos vivido en alguna oportunidad como papás. Y realmente a todos nos entra una nostalgia, ¿no? De la primaria a la secundaria. Que sea lo mejor para todos ellos. Vamos a establecer la primera pausa y ya venimos.